La Asociación Colombiana de Aviadores Aquí desafortunadamente tenemos un planteamiento por parte de la organización sindical de impedir que 27 o 25 personas de sus juntas directivas puedan participar en todo el proceso de los disciplinarios que se están adelantando en este momento. Esto respondió la aerolínea frente al cuestionamiento de los pilotos de una posible violación al laudo arbitral proferido hace algunos meses, el cual según ellos impedía la realización de estos procesos. No tiene que ver con el pliego de peticiones, tiene que ver con unas terminaciones del contrato de trabajo o con unas sanciones disciplinarias por justa causa, imputables a los trabajadores, imputables al sindicato, quienes de una manera indebida, irregular, y eso es lo que dice la Corte Suprema de Justicia, votaron, ejecutaron y desarrollaron una huelga. Los procesos seguirán adelantándose hasta el próximo 7 de marzo con un promedio de 35 audiencias diarias. John Pose, Cable Noticias. Las audiencias que estaban programadas para mañana sábado 3 de marzo fueron aplazadas a solicitud de los pilotos. Estos procesos disciplinarios se realizarán hasta el próximo 7 de marzo. Es por ahora la información que se genera desde la sala de redacción. Les informó John Pose. Cable Noticias. Cable Noticias. Cable Noticias. Cable Noticias. Cable Noticias. Gracias.